Hola a todas y bienvenidas a nuestro Briconsejo. Los accidentes laborales en el Estado español son una triste realidad silenciada por los medios de comunicación convencionales que se limitan a informar de lo que ocurre sin profundizar en las causas que los provocan. La precariedad laboral a la que están sometidas miles de personas es la principal causa de este terrorismo contra la clase trabajadora. En 2017 casi 700 personas perdieron la vida intentando ganársela en diferentes accidentes laborales. Creemos que ninguna muerte de ninguna obrera debería ser para nosotras indiferente porque son las de nuestra clase las que padecen este tipo de violencia que otros agentes sociales intentan invisibilizar. Por eso culpamos directamente a los medios de comunicación de ser cómplices de este silencio ante las muertes de obreras que las políticas de precariedad y miseria a los que nos condenan los gobiernos de turno están causando. Y también culpamos a los sindicatos del régimen o mayoritarios de colaborar con la hoja de ruta marcada por el Estado y la patronal firmando acuerdos que nos debilitan como clase y que solo benefician a quienes nos explotan y humillan. Hacemos un llamamiento a la clase trabajadora para que se organice y movilice contra este terrorismo encubierto contra nuestra gente. Es necesario y urgente abrir un debate en la sociedad que evidencie la triste realidad que se esconde detrás de las políticas de empleo y muestra las condiciones que muchísimas trabajadoras padecen día a día, año tras año, en el tajo. Basta de muertes en los lugares de trabajo, basta de precariedad y explotación laboral. Acordaros de dar a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Un besito y hasta la próxima.